Oigan esto, según recientes estudios, la bipolaridad será el talón de Aquiles de las relaciones en el 2019. De hecho, muchas de ellas terminarán por esta enfermedad mental. Aquí les contamos más. La bipolaridad es una de las enfermedades que más afecta a las relaciones de pareja en este 2019. Se entiende como un cambio en el estado de ánimo de las personas, euforia y depresión. Muchas celebridades han sufrido de este mal, desde Pablo Picasso, Andy Warhol, Vincent Van Gogh, hasta la reconocida cantante Mariah Carey. Es una euforia en donde tomamos decisiones impulsivas, en donde podemos, por ejemplo, no cuidarnos en la sexualidad. Puede ser producto de una violencia, de un trauma resuelto, producto de un tema genético también. Pero ojo, es importante entender que no todas las personas que sufren de depresión tienen un trastorno bipolar. Cuando yo tengo un cambio de ánimo en la mañana y luego en la noche, no necesariamente es bipolaridad y muchas veces lo mal diagnosticamos. Hoy en día las redes sociales también han sido un factor fundamental y de alto riesgo, en donde se acelera la enfermedad y deteriora las relaciones. En Colombia, el 80% de las personas con bipolaridad no están diagnosticadas, pero sí han sufrido de algún trastorno bipolar.